¡Suscríbete! ...de la esquina roja, un hombre que llega desde el País Vasco, que llega desde Vicaia, desde el club de Casacic, Urkabe Euskadi. Acompañado en su esquina por Javier Pérez, con un total de 4 copaques, 2 victorias y 2 derrotas, 61 kilogramos, 300. ¡Jusek Javi! ...y turba ahora, para el chico que llega desde aquí al lado, este es Antonia, llega desde el club y representando al club Charly Box, ...acompañado en su esquina por Charly Revuelta y por Javier, en su tercer combate, 62 kilogramos, 100. La presentación es para el chico nuevo, ¡Legui, chico malo, Neida! ...con que se pacta un contenido a una distancia de 4 asaltos de 3 minutos. ... 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 Primer asfalto Primer Rápido Salud ¡Cumple! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedes pagar un trofeo? ¿Puedes dejar la cámara? Sí La dejo parada Sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Tercer y último asalto! ¡Gracias! Gracias. 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 Para entregar en los trofeos de esta grandísima batalla entre Josef Hamid y Levitz y Comanoneira, llamamos al gozador profesional cántabro, Iván González. Tenemos benedicto arbitral, vendedor por decisión de ánimo de los puntos, de esquina roja, Josef Hamid. Gracias. 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 Gracias.